...con esto, pensamos que las ferias tienen que ser el lugar natural para poner en marcha este tipo de circulaciones. Así que nos alegramos enormemente de que este primer diálogo ha sido también recibido por ustedes, por los lectores, y por eso lo ponemos en marcha una segunda vez. Yo simplemente lo que quiero hacer ahora es agradecer, agradecer muy profundamente a todos los autores que nos acompañan, a la prensa que nos sigue, al equipo de la Fundación del Libro, que son Vicky, Carolina, por ahí andan, que han trabajado muchísimo en todos los pequeños detalles para que esto se lleve a cabo, y este año a la UNTREF con su maestría en estudios latinoamericanos, lo va a decir bien Daniel a ver cuando lo toque, pero bueno, tener el apoyo de la universidad también ha sido muy importante y esperemos que sea el primero de un largo proyecto de trabajo en conjunto. Así que nada más con eso, los dejo, muchísimas gracias.